Xochitl Galvez presenta a su equipo de campaña, y sí, como era de esperarse, el gran ausente fue el personaje de la sociedad civil. Fíjense, se la pasaron cacaré y cacaré que ellos se apoyaban y tomaban en cuenta a la sociedad civil. Pero, sorpresa, ya que cuando tuvieron la oportunidad de que esta sociedad civil se hiciera presente eligiendo al precandidato del PRIAN, no les permitieron votar e impusieron a Xochitl Galvez, que pasó entonces con la sociedad civil en ese caso. Luego, las mil y un reuniones con las más de cien organizaciones de lo que ellos autonombran sociedad civil. Y ahí, los y las que aparecen lidereando estas asociaciones son los viejos, desprestigiados y rancios personajes emanados de esta política que ya nadie quiere que regrese nuevamente. ¿Y dónde está la sociedad civil? Bueno, hoy Xochitl Galvez nos deja ver que eso de la sociedad civil no era más que un cuento, un engaño y una mentira más de las miles que sabe decir sin empacho alguno. Xochitl Galvez nos presenta a su equipo y dice que es un equipo xingón. Sí, pero de lo que no habla la ex senadora es de la gran trayectoria y participaciones fallidas y llenas de fracasos electorales que tienen cada uno de estos personajes que integran el equipo xingón. Es ya triste ver y darse cuenta que Xochitl Galvez y secuaces esperan que su pre-campaña levante con la incorporación de personajes como Kryn, que no sabe lo que es ganar mediante una elección popular. Una Margarita Zavala que se peleó con el PAN, por berrinche formó su propio partido, después inventó unas cuantas firmitas para que al final se bajara de la campaña después del primer debate. ¿Por qué decir de una Josefina Vázquez Mota que mandó al PAN a un tercer lugar en la contienda presidencial del 2012? Después fue a hacer el ridículo al Estado de México quedando en cuarto lugar en el 2017. Y cómo olvidar también que Felipe Calderón y Vicente Fox desconocieron a Josefina Vázquez Mota, le retiraron su apoyo y le rindieron pleitesía a Enrique Peña Nieto. Tantita vergüenza y amor propio le debería de tener señora Josefina Vázquez Mota. Ahora bien, Xochitl Galvez, la precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, por lo que se ve en su video y en pleno uso de sus facultades, decidió o permitió sumar a personajes rancios, corruptos, desprestigiados y deprobado abuso de poder. Por lo que resulta imposible no hacer una comparación con aquel equipo que presentó Enrique Peña Nieto, presumiendo que se trataba del nuevo PRI. Imposible también no traer a la memoria las frases de la misma Xochitl Galvez, quien dijo que ella no iba a permitir ni corruptos, ni ladrones, ni tontos. Y al parecer el casting o entrevista fue todo lo contrario. Ellos cumplen al 100% los requisitos, pues.